Mavera, el Wilson Conoce al enemigo, míralo, fíchalo Conoce sus movimientos, sus engaños Cuidado con el Estado y sus perros Que si te ven organizado Darán orden de fuego Fíchalo, conoce sus movimientos, sus engaños Cuidado con el Estado y sus perros Que si te ven organizado Darán orden de fuego el pueblo No necesita ser gobernado Produce la riqueza Te siguen saqueando 500 años de opresión La canavera de Colón El agua que gasta por hora Chevron Eso no es ficción Más real rapero es La lucha del obrero Contra el patrón Son palabras que mueven ideas Levantando la rebeldía y el amor Con el hip hop como poleas Dar pelea al empresario millonario Codía la música de los pobres La cultura de los barrios Susudidos estúpidos Usan fondos públicos Para vacacionar como propósito único Bomboca, ha, underground rebelde Enciende el verde Alerta a tu gente en el frente de protesta Identifica al enemigo Unidos hasta la muerte Bomboca, ha, underground rebelde Enciende el verde Alerta a tu gente en el frente de protesta Identifica al enemigo Unidos hasta la muerte Salimos a la clase La batalla Si es Comisario mueve la droga Y sus fieles caen Está llamo De conciencia te despiertan del letargo La subversión nace impulsada por el hartazgo Sin embargo Traidores hay de sobra Y dan la espalda a sus compañeros Sin dinero cobran Deforman Y manipulan la verdad Con tal de quedar bien Y seguir siendo leales al capital Rapto de tatar yo traje hasta el escenario No me las de todas Pero la suela voy gastando Recordando Nuestras raíces cual árbol Debajo de la tierra Sin ser pisoteados Apuntando y disparando Ideales Respeto y humildad Acá son claves Nadie es más que nadie Y todos somos alguien Underground Real hip hop Combativo Indomable Bomboca, ha, underground rebelde Enciende el verde Alerta a tu gente en el frente de protesta Identifica al enemigo Unidos hasta la muerte Un llamado a la memoria Contra el estado y capital Testigo de la profanación Y el saqueo de nuestra madre tierra En cortar los alambres Romper las cadenas En cortar los alambres Romper las cadenas En cortar los alambres Romper las cadenas En 3, 2, 1 Sos parte de la solución No del problema Lo asumo y sumo Me aporta el conflicto social Uno más en la población Que sabe Donde está su lugar En 3, 2, 1 Sos parte de la solución No del problema Lo asumo y sumo Me aporta el conflicto social Uno más en la población Que está Donde tiene que estar Bombo caja Underground rebelde Enciende el verde Alerta a tu gente en el frente de protesta Identifica al enemigo Unidos hasta la muerte Bombo caja Underground rebelde Enciende el verde Alerta a tu gente en el frente de protesta Identifica al enemigo Unidos hasta la muerte Ni olvidar y perder Somos de la barranca Del río negro Muchas gracias Por la invitación Y esperemos Sea no solamente Un espacio De conmemoración Y actos Sino también Un espacio De reflexión Y coordinación